El amigo Ciani tiene complicaciones a la hora de usar el cartel electrónico, ingresa la pelota, ingresará la pelota en el área por parte del equipo de Progreso, el que ingresa a defender es Smith, Barón que subirá el cielo y caerá en el corazón en búsqueda de un cabezazo por parte de Ismael Tejería, atentamente está el número 7 para darlo a la pareja y también Maxi Vira prosiguió esta pelota bollando, el gato Gastón Colmán que se mueve de un lado hacia otro, tres pamuros buscando el cabezazo en el área, el centro sobre el segundo palo, sin ningún tipo de inconvenientes, Correa y atención que nace la contra, son tres contra dos, pelota en largo para Pichulo, la pelota la revienta, Asconi rebota en Pichulo y se pierde afuera la buena, la intención, retiro cada córner a favor de Progreso, puede ser contra letal, sin potencia, la aprovecha, acá engancha Caballeros, hierra Medina, Barón que se termina perdiendo afuera, lateral que hace rápidamente Darío Asconi va jugando para el toco Lillo Maldonado que va a tocar seguramente hacia adentro, pelota que la maneja el toco Maldonado cruzando la zona central, navegando con el balón, meten el cambio de frente para Maximiliano Viera, se viene el superhéroe de la Teja y uno más, son dos cambios por parte de Progreso, acaba dominando en un momento Hernán Labraga, la contra, Labraga, Labraga con el paso en largo, balón que le va quedando el picante, Moreira le pica por fuera, Asconi sigue el picante, ingresa en el área, tiene que salir Moreira, le cierran los caminos, la tiene siete, Moreira va a jugar, nuevamente hacia afuera, esférico para Asconi, Asconi para Moreira, Moreira que engancha, pierde la pelota, revienta Potencia, ya va para Pichulo, dejó la pierna en alto el toco, la consigue nuevamente Potencia y sale y va para Brian Smith, queda enterrado Smith, le queda Progreso, tocó Caballero para Colmar, Colmar que le prende al arco, gol, 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 de Progreso el gato Gastón Colmar, aprovechó el error de Potencia y esto es lo que tiene Progreso, si tiene una en el partido te la manda a guardar, si tiene una te mata, no te podés equivocar, y más con el gato de las siete vidas para el gaucho, hablo del gato Gastón Colmar que cruza la pelota, la manda a la red, y ahora sí, festeje Progreso, festeje, encuentra el primero, el gaucho del pantanoso uno, Potencia cero. Se equivocó en la salida Potencia, el que recupera en tres cuartos de cancha es Pablo Caballero y el que abre la pelota para que la toque Gastón Colmar, que de primera controla y después saca un latigazo de pierna zurda, para cruzar toda la área, para meterse sobre el vertical izquierdo de Esteban Correa y en esta, en esta sí la termina mandando al fondo de la red, aparece el goleador de Progreso, el gato Gastón Colmar dice que el gaucho le gana uno a cero a Potencia. Al campo de juego, Nicolás Malet, cualquiera de las dos formas, va a venir el centro por parte del gaucho, el centro sobre el punto penal, le prende al arco, Colmar, gol, 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 de Progreso el gato Colmar, un verdadero golazo, aplauden, aplauden y lo dejen de aplaudir el zapatazo notable, gol, el gato que se termina colocando contra el paro derecho, queda mirando Correa como la pelota se mete en la red, y el gato Colmar que trepaba de un lado hasta el otro, terminó encontrando la posibilidad de mandarla a guardar, para gritar el gol al cielo y para que Progreso desplegue sus banderas a la tribu de tabulebajes y encuentre el tanto que lo confirme como líder único del campeonato, festeja Progreso, festeja de la mano del gato, Colmar por dos, el gaucho, el paradiro, el gaucho, pega primero, pega dos veces, eso dice el que pega primero, pega dos veces, eso dice el dicho, y en este centro de pelota quieta enseguida de lo que fue la meterla contra el vertical izquierdo de Correa, que meterla contra el vertical izquierdo de Correa, que se queda parado mirando cómo ingresa esa pelota, sorpresa, a Dino porque Progreso, le gana 2 a 0, a Dino porque Progreso, le gana 2 a 0, a Potencia. Sport 890 más, mucho más.